El retorno cruzado de Relampo Latinoamérica ¡Manuel Sanz! Legendario Estudios para quemar Marcos Basito, un, dos, un, dos, haya Manate Ramupi, ya que ya maricas cangi Yuga Manacuti, mupi, solita maricas cangi Yuga Manacuti, mupi, solita maricas cangi Al ver que no encuentras, llora de este pechito latino Yuga Manacuti, mupi, solita maricas cangi Kuningi matawakangi, kuningi matajakingi Niashukta wankasarangi, imata taxu staringi Kuningi matawakangi, kuningi matajakingi Niashukta wankasarangi, imata taxu staringi Haya mis saludos cariñosos Allena capitán del mundo Yuga Manacuti, mupi, solita maricas cangi matajakingi Yuga Manacuti, mupi, solita maricas cangi matajakingi Yuga Manacuti, mupi, solita maricas cangi Yuga Manacuti, mupi, solita maricas cangi Yuga Manacuti, mupi, solita maricas cangi Kuna kawaka kungimi, nyuga matayu ya rispa Kuna kajaki kungimi, nyuga kama manakapi Kuna kawaka kungimi, nyuga kama manakapi Yuga kama manakapi Yuka kawan puri kopi, yuka kawan parla kopi Mana kuyani nirkan gie, mana jakini nirkan gie Sokta kuyayta cari ninispa maripuriskan gie Yuka mata kundarizan, nispa marisitar kan gie Kuna krimata wakang gie, kuningi mata jakin gie Yuka ti ukwwww, kwa yuka sarang gie Y mata taksu tari gie Kuningi mata wakangi, kuningi mata jakin gie Yuka ta k transfersa rang gie, imata taksu tari gie Kuna kaga, imata dalora sa Yuka sar ashkangi, sabar exacti Jukataka, soli mutu cupupa harir sitar slighti Gracias, gracias a toda mi gente ecuatoriana Gracias, gracias a todos